¡Vamos, Cristian! ¡Vamos! Bueno, acá estamos felices finalizando esta obra social para Cristian y para su familia. Eso nos pone tremendamente felices cuando uno siente que desde la asociación puede ser necesario para el otro y poder ayudarlo a transitar el proceso de enfermedad. Misión cumplida y con todo nuestro amor.